Que no va chungo no, que no va chungo, que no va chungo Caminando en tren o gales, fumando sustancias ilegales Perdiendo memoria RAM como los peces avisales Nena, avísame si sales que no tengo planes pa' esta tarde Y el tedio me aborrece, dame sexo ocasional Y si falla la estrategia mejor pásate un papel pa' liarme Un buen canuto marihuana, un buen canuto marihuana relajante Ven, desestrésate, que te veo muy sosa y no me pone tu cara de joker Que estamos a martes, así que no te rayes Que traigo el condimento verde para poder alinearte Salte de la rutina, no es mala influencia, es arte Cámbiate de calle hacia la benevolencia Corazón latente ante la petición de sanar mi alma Yo sucumbo, yo quiero escapar de este mundo El universo me llama para que me meta en sus asuntos Yo quiero ser su alumno, comprenderlo todo De ver de sus jugos y asimilar sus saberes más profundos Que no va a chungo, que no va a chungo Oh yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!